Bueno, productividad. ¿Qué es la productividad? Os vais a leer temas. Os vais a leer temas. Y os van a meter mucha porquería. Pero yo voy a explicarlo para que la gente lo entienda. Vamos a ver. Yo os mando ejercicios. Os mando... Yo qué sé... 50 ejercicios. Mira, ya me ha influido. He puesto 50 por eso. Y ahora... Alba... Los hace en... No, Alba los hace todos. Alba hace todos siempre. Los hace en 5 horas. Y Antoñito... Los hace en 10 horas. ¿Quién es más productivo? Pues yo tengo que calcular cuántos ejercicios hace por hora. ¿Vale? P de Alba. Que significa palba. Pues Alba hace 50 ejercicios en 5 horas. 10 ejercicios por hora. 10 ejercicios por hora. Y Antonio... Ya te digo que es que... Si no, es que nos van a llamar machistas. Y no, yo pondría que tú haces más. Pero en cuanto un hombre hace algo más... Y dices... Uy, qué machito. Y un hombre... 10 horas. 5 ejercicios por hora. Entonces, ¿quién es más productivo? Pues Alba. ¿Vale? El concepto es simple. ¿Cómo se va complicando? Se complica cuando hay más de un producto. Aquí el producto que tú vas a sacar son los ejercicios. Y cuando hay más de un factor. Esto es la productividad básica. Tú tienes un producto y un factor de producción. El factor de producción es el trabajo que tú eches, la hora que tú eches y el resultado son los ejercicios que tú saques. Pero la cosa se empieza a complicar cuando metemos euros. Por ejemplo, en vez de hacer ejercicio vamos a suponer que hacéis... ¿Qué fabricáis? ¿Qué fabricamos? Cepillo de diente. Cepillo de diente. Por poner Al. 50 cepillos. Claro. Ahora vamos a suponer que Alba cobra... ¿Cuánto cobra por hora? A 10 euros. 10 euros por hora. Y Antonio... Cobra... A 2 euros por hora. Entonces, si yo soy... Claro. Si... Yo antes he calculado por cepillo. Por cepillo... Está claro que Alba me sale mejor que Antonio. Porque Alba hace... 10 cepillos en una hora. Y Antonio hace 5 cepillos en una hora. Pero por euro, ¿quién me sale más rentable? Yo. ¿Por qué? Porque cobra menos. Por eso las empresas... Empresas, aunque digan que no, se llevan a fabricar las cosas a India. ¿Por qué? Porque la gente cobra menos, le salen más productivos. Le cuesta menos hacerlo. Si yo te digo, le hay que pagar un español de tienda y que paga más. Lo hacen. ¿Vale? Lo hacen. El hombre más rico de España... Lo que hace es explotar gente en el extranjero. ¿Vale? No es una persona admirable. Y luego dona dinero. No, dona dinero después de maltratar a gente. No, eres un asesino, tío. Estás quitándole la vida a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he dicho el nombre. ¿Vale? Pero es un asesino. Un aprovechado. No, yo no he dicho el nombre. Está tocando la boca y no te vas. Entonces, claro. Dicen, no, yo os quedo, no, a cari, ya no me cuento. Tú lo que eres un hipócrita, tío. Tú lo que le estás robando. Te llevas de los pobres y se lo da a otros pobres. Este año ha dado 300 becas. Claro. Yo no quiero esa beca. Esa beca que la has ganado explotando a gente pobre. No la quiero. Pero si la quiero. ¿Vale? Pues quiero decir, si no tienes conciencia, pues en tu... Bueno, entonces, vamos a ver por qué Alba. Productividad en euros de Alba. Ve Alba. Hace 50 cepillos. Pero cobra 5 horas. Por 10 euros cobra 50 euros. Entonces, cada cepillo te sale un euro. ¿Vale? Pero Antonio... Esto se llama el factor es la mano de obra. La mano de obra la podemos poner en hora o la podemos poner en euros. Hace 50. Trabaja 10 horas, pero al cobrar 10, 2 euros por hora le sale a 20. Esto no puede ser. Está mal. Que eso es mal. Que si yo te pierda la venta, atención. ¿Qué? Porque lo es al revés. Porque lo que calcula es cuánto te sale cada cepillo. No, un cepillo es un euro. No, euro partido cepillo. Es al revés. O sea... Tú te gastas 50 euros y haces 50 cepillos. Sin embargo, a este le sale, te gastas 20 euros y tienes 50 cepillos. Te sale a 0,4. 20 entre 50 y 0,4. ¡Y todo! ¡Vamos! 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 Gracias.